Bueno, la campaña se ha desarrollado de buena manera, han colaborado todas las empresas de Aprochancay, todas las pesqueras. También han colaborado la comunidad, el municipio, el colegio Salazar Bondi, el INEI, la Capitanía. Y bueno, se ha empezado de acuerdo a lo programado, lo que ya tenía previsto la ONG Vida. Acá con Freddy Domínguez hemos estado coordinando todas las acciones y todo se ha llevado bien. Hemos recolectado, como ustedes ven, hay una buena cantidad de basura, cosas increíbles, cantidad de llantas, cantidad de materiales que uno piensa que no está en la playa, pero existe, ¿no? ¿Qué materiales más o menos? Bueno, plásticos, bastante plásticos, bastante maleza, papeles, jeves, llantas, como les digo, zapatos, zapatillas, aves muertas, huesos. La verdad que es una sorpresa a veces ver lo que se encuentra en la playa. Claro. ¿Cuánto personal de ustedes han colaborado? Bueno, entre todas las empresas somos alrededor de 85 personas y con las otras instituciones llegamos aproximadamente a 120, entre 120 a 130 personas. ¿Desde qué hora están aquí? Estamos reunidos de las 8 de la mañana. Hemos hecho primero una reunión de coordinación, luego hemos hecho la repartición de polos, artículos de limpieza, luego nos hemos organizado para repartir los sectores de la playa, hemos procedido a recoger la basura y al final estamos recolectando las bolsas, haciendo la segregación, luego vamos a hacer el pesado y después ya el destino de la basura, ¿no? Cuando nos va a apoyar el municipio. Claro. ¿Dónde se hace el pesado? En Quilla, en este sector de acá, vamos a iniciar con el pesado. Ya el municipio es el que se encarga de hacer la desgredación de la basura, ¿no? ¿Hasta qué hora van a permanecer ustedes acá? Ya estamos en la fase final. Ya hemos tenido también una pequeña etapa de refrigerio y ya vamos a comenzar el pesaje de la basura para después ya disponerlo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes. Bien por Chancay. Estamos con Freddy Domínguez de la ONG Vida. Cuéntanos, muy buenos días, ¿cómo se ha desarrollado la actividad? Bueno, se ha realizado con gran éxito. Hemos tenido bastante cobertura aquí de los voluntarios. El apoyo también es agradecer a la DAPRO Chancay, ¿no? Que se ha puesto la mano y hemos podido hacer un gran trabajo. Como bien lo dijo el ingeniero, todo así se ha pasado por fases, ¿no? Hemos estado organizando desde la organización, en la llenada de fichas, hasta la distribución de polos, hasta la distribución final de los materiales. O sea, se va a hacer un pesaje, hay otras cosas que no se estaba haciendo. Ahora vamos a tener unos datos más exactos de los residuos que se están recogiendo. Como dijo el ingeniero, ¿no? La cosa increíble es que hemos podido recoger, ¿no? Hasta animales muertos, pero se ha tenido una disposición final. Se ha tenido una disposición adecuada para esos materiales. Queremos agradecer también al despacho de la colegio de la TAM, que ella misma se ha personado aquí, ha conversado con los voluntarios y se ha mostrado también solidaria, ¿no? Con esta campaña. Claro, claro, la colegio de la colegio de la TAM nos comentó que va a estar pronto a abrir una oficina aquí en la zona. Para poder derivar todas esas dudas, ¿no? Y también hemos conversado con los ingenieros y con los representantes de todas las asociaciones que han venido aquí, ¿no? Los colegios, las capitanías. Todos hemos estado de acuerdo en que hay un problema y que debemos incidir en solucionar este problema. Este es como un primer paso para ver, para notar que si hay un trabajo en conjunto se puede lograr algo, ¿no? Se va a hablar de los resultados que se han visto ahora, ¿no? El nivel de recojo que se ha tenido, la capacidad que se ha tenido, la capacidad de convocatoria que ha tenido esta campaña, ¿no? Todas las playas son siempre de uso público, tanto de la sociedad como de las empresas, ¿no? Todo y las empresas se han demostrado ahora que tienen una responsabilidad con su medio ambiente. Hemos coordinado la convocatoria a la Junta de Vecinales. Ellos están poniendo los camiones compactadores, ¿no? Que se han comprometido a hacer el recojo final, la disposición final adecuada de estos residuos. Nos han cogeado logísticamente también, con un personal para que nos pueda apoyar, ¿no? Y para tener toda la cobertura. Se había planeado hacer esta playa, pero ha sido tan buena la cobertura que hemos hecho también en la playa del puerto, donde han estado también. Estuvo aquí el representante, el señor Andrade. Ahorita estamos coordinando a ver si está en la playa del puerto. Está ahí en el puerto. Claro, está ahí, ¿no? Pero acá el señor Andrade, el señor que es de medio ambiente, estaba coordinando aquí, ¿no? Y como el señor alcalde, también hemos tenido una reunión de coordinación. Él nos dio su compromiso de que iba a participar y es como lo ha hecho, ¿no? Indíquenos ahora, ¿qué cosa es lo que sigue después de esta actividad de la ONG aquí en Chancay? Lo que estamos prohibiendo es hacer, como dijo el señor, ¿no? Colaborar con las campañas de limpieza de playas. Vamos a seguir. Y también porque es una problemática que es presente, es evidente y que debemos darle ya el comienzo a un cambio.